hola bienvenidos nuevamente a este canal espero que se encuentren de lo mejor hoy les traigo un vídeo sobre cómo editar la foto de perfil personalizada para youtube en la aplicación pixar para iphone de inmediato tocamos el icono de la aplicación pixar tocamos el botón del centro de inmediato bajamos hasta elegir la opción elegir lienzo aquí vemos que tiene diferentes formatos para el tipo de pantalla que se va a utilizar con el dispositivo estoy mostrando algunas variadas en este caso vamos a elegir 1080 x 1080 que es el formato que exige youtube para la foto de perfil elegimos color blanco tocamos la flecha para continuar editar imagen continuar en esta pantalla elegimos herramientas selección óvalo alejamos un poco la figura centramos el círculo en el centro del cuadrado sólo se va a visualizar en él en la foto de perfil lo que está dentro del círculo y elegimos el botón cortar aquí vemos cómo se desprende la imagen del centro tocamos la equis y eliminamos opcionalmente podemos elegir efectos efectos aquí yo voy a elegir este tocamos aplicar siguiente y guardamos nuestra imagen descargar fotos hecho y finalizamos este paso minimizamos y vamos a visualizar cómo se ve nuestra imagen ya que tiene una transparencia la parte circular queda transparente que es lo que va a dar el efecto especial a nuestra imagen de perfil para youtube y volvemos a la aplicación pixar nuevamente tocamos el botón del centro elegimos crear nuevo ya que tenemos el diseño predeterminado editar imagen ahí la fijamos nuevamente ahora vamos a agregar una foto tocamos buscamos la foto de fondo que acabamos de hacer la centramos alejamos un poco el zoom centramos en todo el espacio de trabajo ahí aumentamos la opacidad para ver la color real y ahora nuevamente agregamos otra imagen que es la foto que vamos a utilizar en el centro del círculo alejamos un poco el zoom y acercamos la fotografía es tocar en capas enviar hacia abajo para que la fotografía quede en la parte de atrás del círculo y la vamos a ajustar hasta donde nos guste según nuestra necesidad nuestro gusto y vamos a recortar la fotografía tocamos en recortar y tocando cada rayita blanca que vemos que son los controles de imagen podemos reducir el tamaño de la fotografía recortándola y así quedamos solamente con el espacio que queremos ver en la imagen final la ajustamos a nuestro gusto tocamos en recorte y aquí nos da una opción de recortar la fotografía automáticamente podemos elegir cualquiera de estas opciones tocamos cabeza y seleccionamos la cabeza de la figura en la foto deshacemos vamos a utilizar otra que funciona mejor persona selecciona todo automáticamente guardar igualar ahí está la magia de la aplicación automáticamente tenemos el fondo transparente ajustamos y ahora seleccionamos pinceles estos pinceles traen figuras predeterminadas que según vamos dibujando con los pinceles vamos dibujando las figuras que tienen predeterminadas en el trazo tocamos esta y vemos como va agregando un diseño muy llamativo como de unas hojas ahora tocamos el texto y agregamos el texto que deseamos a la imagen presionamos el cotejo para confirmar y ubicamos el texto en el lugar de la foto donde deseamos colocamos un borde sombra y podemos jugar con las diferentes opciones que tiene la herramienta de texto la ubicamos bien ustedes pueden ir jugando con las herramientas para que vayan probando la función de cada una mezcla a revestir vamos a seguir probando a ver cual se visualiza mejor para este caso oscurecer subexponer color esa se ve bien llamativa multiplicar normal vamos a dejarla aquí multiplicar y luego aplicar siguiente para que nos de la opción de guardar la imagen tenemos un resultado simple pero limpio y lista para subir a youtube guardar descargar foto y se guardó tocamos hecho si aún no te has suscrito al canal este es el momento de hacerlo ya que es totalmente gratis para que no te pierdas cada vez que suba contenido y si te gustó el video puedes indicarlo activando me gusta activa la campanita para que youtube te avise cuando suba el próximo video me gustaría saber si te ha sido de ayuda el video o si fuera necesario subir un video explicando como cambiar la foto en la plataforma de youtube de ser así por favor déjamelo dicho en los comentarios gracias por tu atención hasta el próximo video hasta el próximo video